Porque yo soy un macho de hombre Y un cuerpo yo no lo aguanto Si yo le digo a mi mujer Me compréstame en tu celular Ella viene donde a mi me dice Pobre, es que no tengo señal Pero nunca lo suelta Ni cuando te va a bañar Ojalá se te moje En la casa del celular Escúchame, yo nunca lo escucho sonar Para que yo no me dé cuenta Ella lo ponía a vibrar Yo le pregunto con quien tu habla corazón Dice que era una amiga Para el celular ni un minuto Ella se lo apea de encima Ojalá se le caiga en el inodoro Y no pueda meter la mano porque esté lleno de... ¡Eso muchacho! ¡Eso muchacho! Y yo le digo a mi mamá, como mi mamá, ay porque se pasan las horas y moras, con un suelo de leche brillando, yo quisiera investigar, con quien está todo lo tanto, porque yo soy tu morenito mami, y un cuerpo yo no lo aguanto. Y yo le digo a mi mamá, como mi mamá, como mi mamá, ay porque se pasan las horas, con un suelo de leche brillando, yo no lo aguanto. Y yo le digo a mi mamá, como mi mamá. Y yo le digo a mi mamá, como mi mamá, ay porque se pasan las horas, con un suelo de leche brillando, yo no lo aguanto. Y yo le digo a mi mamá, como mi mamá, como mi mamá, ay porque se pasan las horas, con un suelo de leche brillando, yo no lo aguanto. Cuando el cielo nunca lo suelta, pollo, y cuando te va a bañar Y se pasa todo el día chateando Si yo le digo a mi mujer, no es tan lejos de verdad Ella viene con mi corriente y dice, papi, es que no tengo señales Pero estoy nunca suelta, y cuando te va a bañar Y cuando te va a bañar